Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabéis hoy se juega un partido importantísimo para el Real Madrid es el Chelsea Real Madrid que se jugará en Stamford Bridge en Londres en aquel mítico partido en el que Andrés Iniesta metió ese abrazo de esa misma camiseta que tengo ahí, Andrés Iniesta y bueno, hoy el Real Madrid jugará frente al Chelsea a semifinales, la vuelta en el partido 1-1 y vamos a analizar todo, veremos algunas estadísticas del partido de Valdebebas y lo que creo que las alineaciones con la que saldrá hoy el equipo de Zidane y Tuchel y con la alineación que saldrá el equipo inglés y luego veremos pues algunas imágenes y algunas palabras ya al final de lo que dijo ayer Zidane en la previa al partido de esta misma noche ayer se clasificó en Manchester City frente al PSG, es decir, el primer finalista ya es el Manchester City que pasé a jugar a la final frente al equipo de Pep Guardiola, el que he citado antes, el Zidane vale, vamos a ver las alineaciones con las que creo que puede salir esta misma noche, Zidane vale, aquí las tenemos, yo creo que el Chelsea va a salir con... aquí lo vemos, con Pinti en portería y Christian Santiago Silva Rudiger, del arreglero derecho a Pili Huerta y Chihuel por el otro lado, en el pivote, el típico de todo el año del Chelsea sí, el canté que el partido de Ida fue un terremoto que fue el principal jugador para dejar al Madrid con ese 1-1, porque yo creo que en el partido de Ida el Chelsea dejó al Madrid prácticamente vivo dejó el Chelsea marcharse al Real Madrid pues con posibilidades de poder pasar a la final y para mí el Chelsea se hizo jugar al Madrid muy pro que muy vivo ya sabemos que el Madrid ya lo ha demostrado muchas veces que en estas eliminatorias siempre hay que darle como favorito porque los jugadores de Real Madrid ya se han visto muchas veces estas situaciones y saben lo que es jugar una semifinal de Gabarrabo, ¿no? bueno, lo he dicho, me he enrollado en mi ido a otra parte que no tiene nada que ver en el campo de Jorginho, luego Pulisic, Mount y Werner yo creo que el Chelsea jugar así a lo mejor puede quitar a Werner y sacar a Giroud no lo creo, puede ser no, pero no lo creo y luego tercería meter a Haver por Pulisic pero... que tampoco creo, yo creo que si entra a Haver se raya la segunda parte seguramente también por Pulisic o Portman, pero ya en los últimos minutos si se juega algo el Chelsea ahora vamos a ver las asignaciones con las que creo que saldrá Real Madrid aquí las tenemos, ya las estoy viendo vale aquí profesor, yo creo que Real Madrid saldrá con Courtois en la portería pero no sé de Real Madrid, tengo que decir que he tenido más dudas porque es verdad que puede jugar con 3 centrales o también con 4 según como sigue Sergio Ramos que según varias informaciones va a jugar de titular yo creo que también va a jugar de titular aunque lleve prácticamente 2 meses lesionados entre coronavirus y la lesión muscular que tuvo con la selección española pero yo creo que jugará de titular de Sergio Ramos así que yo creo que curtó la portería y terminó que está haciendo una temporada espléndida desde que está siendo titular Sergio Ramos y Nacho, y Nacho de central luego de carrilero Otillo, Zola, Mendy en el medio campo no hay ninguna duda de llegar en Casemiro, Modric y Kroos no quiero ninguna duda porque los tres van a jugar y luego arriba Vinicius y Metzema en el Real Madrid tengo más dudas porque vale, vamos a empezar primero yo creo que Real Madrid si no sale con 3 centrales lo único que puedo hacer es meter a Valverde de lateral que lo puedo hacer si no llega a Sergio Ramos y sería poner a Nacho Militao y luego podría meter Valverde aquí de lateral Mendy, si me ocurráis, bueno aquí con 4, con 4 Real Madrid Sergio Ramos sería afuera Marcelo negro que entrara y luego Zola también fuera y luego con 4 de estrés que sería Kroos, Modric y luego arriba Benzema, Vinicius y yo diría que Hazard seguramente va a dar por esta zona que Zola decidan según como este último ahora Sergio Ramos porque al final Sergio Ramos decidiera si juega o no pero esto sería el dibujo que podría hacer si Sergio Ramos no estuviera 100% Valverde que ya ha demostrado jugar muy bien de lateral ya lo pusieron en el partido de vuelta frente al Liverpool y jugó bastante bien si es verdad que sin llegar mucho pero al menos cumpliendo lo que tiene que hacer en lateral y no lo hizo nada mal, así que esta opción también puede ser buena yo creo que baja el nivel porque Valverde no es lo mismo tener a bueno si, otro Zerano es un buen tampoco es, no sé, es un buen lateral pero no le puedes comparar con un Carlos Vázquez por Carvajal a mí yo creo que así el Real Madrid peoraría porque no está Sergio Ramos pero es otra opción bastante buena que el Real Madrid puede barajar perfectamente ahora vamos a ver estadísticas del partido del pasado martes aquí ya tenemos yo creo que el Real Madrid va a jugar a yo creo que tampoco se va a volver loco jugando yo creo que va a esperar para que el Chelsea tenga sus minutos de, digamos, de locura total y el Real Madrid yo creo que jugara sin ningún tipo de nervios entre comillas porque al final es una semifinal de campeón y te juegas prácticamente toda la temporada yo creo que el Real Madrid esperará en su propio campo digamos defendiéndose bien y luego a la contra con un buen Benzema o la velocidad de Vinicius pues es verdad que puede hacer mucho daño a la defensa del equipo de Londres así fue como salió el Madrid en el partido anterior en Valdebeva con Milito Varane Nacho el único en esta eliminación es que Varane no puede jugar luego el juego Carvajal que sigue ese noveno en ese mismo partido Madrid y Gassim Kroos Marcelo que hizo un partido Roros luego lo comentaré más pero Laida hizo un partido nefasto la verdad y luego arriba Benzema y Vinicius Junior así fue como salió el el Madrid y el Chelsea que salió a alguien como se entra seguramente hoy y vamos a ver un poco de estadísticas a las que las tenemos y la posición la ganó el Madrid pero por nada si es verdad que tuvo algo más en control del Real Madrid pero ya veis diferencia de un 2% prácticamente eso no es nada no se puede comparar así que los dos equipos tuvieron mucho la pelota digamos disparos totales 9 y 11 también muy operado disparos aquí ya sí que se ve menos perdón un disparo del Real Madrid 5 del de Chelsea que como dije perdonó un montón al Real Madrid y que le dejó vivo yo creo que el Chelsea el Chelsea ya va a ser ganando 1-0 creo que el equipo digamos que se confió y pensó que el Real Madrid no le metería gol pero llegó ese gol de Benzema y que ya pone la eliminatoria más digamos más emocionante ya que el Real Madrid tiene que meter hoy sí o sí si no mete un gol ya sabía que por gols por la de casa vale doble así que el Real Madrid tiene que meter hoy un gol sí o sí si quiere pasar y luego en el 2-0 ganado bueno tiene B-52 pues también muy igualado ahora mientras que comento un poco más de partido luego como he dicho antes veremos las palabras vamos a escuchar las palabras que dijo el Real Madrid ayer en rueda de prensa y mientras vamos a ir viendo las imágenes vale lo primero que comentar y en el partido yo creo que Benzema en esta eliminatoria es el hombre más importante de Real Madrid ya que es el único jugador que te puede dar los goles ya que metió un corazón en el partido de ida y que le dio la vida al Real Madrid para poder estar al menos vivo en esta clasificación Diego Silva que también le vemos aquí y jugará seguramente a no sé qué seleccione antes del partido o cualquier tipo de problema que pueda tener pero yo creo que jugará Diego Silva y que hizo un buen partido en parte de Bebas es verdad que el gol de Benzema al final fue un error de Apelicueta que no saltó bien y bueno si yo casi miro ganar de cabeza el balón y ya solo Benzema rematar y fue un calazo la verdad y lo dicho Benzema creo que es un hombre muy importante para el Real Madrid lo está siendo esta temporada siendo el pichichi del equipo y el al campeón siendo un hombre prácticamente decisivo me pasaba ahí perdón aquí vemos a Vinicius Junior y no tuvo mucho que hacer en el partido de ida se fue aquí intentó de forjar algo pero no no le sañó nada y no jugó un buen partido yo creo que hoy si el Madrid juega a la contra Vinicius es un jugador que al Madrid hoy le va a venir muy bien pero claro eso tiene que ser si el Madrid tiene espacios libres y que además el Chelsea es un equipo que siempre ha habido que juega contra centrales pero nunca deja ningún espacio libre y el Real Madrid tiene el complicado si quiere jugar al ataque va a tener que jugar al pelotazo porque en el medio campo con Gante y con y con Jorginho al final es un equipo muy sólido y muy compacto vamos a ver aquí Marcelo que lo había dicho antes Marcelo en el partido en Valdebebas fue un partido muy malo la verdad y no me gustó nada y yo creo que va a ser seguramente suplente a no ser que haya pues es una lesión que no es lo normal pero puede haber así que Marcelo al final le empió ramos al equipo allí en Madrid y yo creo que tiene que ser reserva porque si no el Real Madrid va a tener complicado pasar a la final de Estambul aquí vamos a ver el partido que fue en Valdebebas Cante que hizo un partidazo los jugadores de Real Madrid ni Modric ni Kronika Semiro pudieron pararle porque fue una técnica de terreno el Chelsea siguiendo al ataque yendo mucho por la banda izquierda de Marcelo que fue la que más sufrió si es verdad que Zizan intentó de guardarse metiendo a Marcelo y delante suyo a Carvajal aunque no le salió porque al final Cante es un jugador muy veloz Sápiz defiende muy bien ocupa muy veloz espacios y luego tiene un contratable que es muy bueno también es muy buen pasador y si hoy en Real Madrid no intenta frenar a Cante yo creo que el Real Madrid va a tener muy difícil poder pasar porque Cante al final es la brújula del equipo londrinense es un jugador que tiene todas las características para destrozar a un equipo aquí vemos a Pulisic que metió el gol hizo un buen partido hizo un buen partido y puede ser un hombre decisivo y bueno y también vemos a Militao que está teniendo unos partidos el último el último mes o dos meses que está cayendo la boca a varios entre dichos amigos yo creía que Militao nunca nunca iba a ofrecer el nivel que ofreció en el aporto pero la verdad que lo está demostrando todos los últimos los últimos partidos con el Real Madrid la verdad aquí vemos a Benzema ese fue el gol que se encontró con el pecho y luego tiró de bole y ahora vamos a escuchar las palabras de Zidane de ayer en la rueda de prensa fue acompañando el cross escucharemos un minuto de rueda de prensa y ya iremos despidiendo el vídeo también las tenemos bueno las sensaciones son buenas nosotros estamos contentos de poder hacer este partido a la vuelta del semifinal sabemos el partido que vamos a tener mañana y contentos de poder jugar estamos preparados para eso sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y nosotros es lo que haremos mañana darlo todo en el campo y para pasar al final pero nosotros vamos a hacer nuestro juego y sobre todo tener un partido de 90 minutos o más porque puede pasar pero lo importante para nosotros es preparar bien el partido estamos preparados para eso es una semifinal de Champions no se juega todos los días una semifinal de Champions entonces lo que te puedo decir es que mis jugadores están muy preparados para hacer un gran partido mañana y yo creo que todos los jugadores que estén aquí que están con nosotros están preparados sabes todos y además te digo jugamos en la semifinal de Champions pase lo que pase nosotros nosotros vamos a estar todos a muerte en el campo entonces yo creo que todos los jugadores están listos para jugar luego claro tengo que hacer la inignación pero todos los jugadores que me acaban de mencionar están listos para jugar pues eso eso es lo que decía más o menos Zidane recalcando que sus jugadores están muy motivados y él también que van a dejarse de todo como es como es obvio y esas serán las palabras de Zidane ya para despedirnos ya sabéis espero que os haya gustado los vídeos si os haces dar un buen like y comentar y si os gustan más vídeos de previas análisis y demás ya sabéis dar un fuerte like suscribiros y hasta la próxima y adiós un saludo a todos